Bienvenido a la Institución Educativa Técnica Santa Lucía. Si es así, este año la Institución Educativa Técnica Santa Lucía cumple sus boas de oro, 50 años de 1963, su fundación el 29 de abril y este año 2013 pues estaríamos cumpliendo los 50 años. Profesor, ¿de cuánto tiempo lleva usted vinculado a la institución y qué cambios ha visto durante todo ese tiempo? Bueno, sí señor, yo llevo la institución 20 años, desde 1992 hasta la presente. Bueno, cambios no ha habido suficientes desde el punto de vista académico, de infraestructura, pedagógicos. La institución cuando yo llegué empezaba a formarse la media técnica, no sea del 10 y el 11, en su segunda promoción. Hoy ya vamos a promocionar, este año sería la 22, entonces así como ha ido creciendo. Inicialmente la institución Núcleo Escolar Rural Santa Lucía, que fue su nombre inicial, arrancó como núcleo de todas estas comunidades en básica primaria. A través de los años fue creciendo, entonces se empeñó la necesidad de ir ya al bachillerato. Entonces así a partir de 1981 arrancó el bachillerato hasta el ciclo noveno y en 1989 entonces se creó la media técnica. Hoy día la media técnica está articulada con el SENA. Desde nosotros en 2005 tenemos articulación con el SENA, iniciamos con trabajador calificado en explotaciones agropecuarias diversificadas y hoy día estamos con técnico en producción agropecuaria. Al cumplir estos 50 años en adelante, ¿qué proyectos tiene la institución? La visión, la visión a futuro es que esto sea ya un centro a nivel tecnológico, pues tiene la infraestructura como ustedes ven, la institución mejoró en su infraestructura por regalías, se construyeron dos módulos que costaron alrededor de casi 2 mil millones de pesos. ¿Algunos estudiantes ilustres o algunas anécdotas durante todo este tiempo, profesor? Sí señor, tenemos hartos estudiantes ya profesionales, el año 1992 de acá salió graduado uno que fue secretario de Educación, Germán Padillas, de pronto lo recuerdan ustedes, fue secretario de Educación Municipal. Es un baluarte que tenemos nosotros, algo otro son docentes, igual que nosotros siguieron la carrera de docentes y así sucesivamente están vinculados en Bogotá generalmente en empresas de flores que por el perfil del colegio pues han encontrado, digamos así, su forma de emplearse, de poner en práctica sus conocimientos. ¿Pero esas algunas anécdotas en especial que haya tenido durante este tiempo de labores? Pues anécdotas casi que a diario las tiene uno, ¿no? Del punto de vista con estudiantes, con compañeros, el colegio en la parte de proyectos productivos transformó porque el área del terreno acá del colegio no es tanto acta para la parte agrícola pero sí para la parte pecuaria, es por ende que tenemos fundamentado más en la parte de proyectos bovinos, en piscicultura, en aves de corral, gallinas ponedoras y la parte de porcicultura. Entonces en lo de agrícola estamos más en bosque como el teca y algunos cítricos y producción de algunos mangos a nivel de la parte agrícola. Durante este tiempo el posicionamiento del colegio en el departamento, pruebas nacionales, ¿cómo les ha ido? Sí, a nivel de pruebas IFES digamos que no tan bien, estamos en un punto medio, la meta es superar esos índices de competencia a nivel de IFES de llegar a un nivel medio, medio, medio superior.